María, María es un don, un poder, una magia, una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer. El planeta, María, María es un sol y el sudor y el dolor es la dosis más fuerte y lenta. La riqueza me reía cuando debe llorar y no vive apenas aguanta. Hay que tener mucha fuerza, tener mucha raza, tener muchas ganas siempre. Y entra en el cuerpo esa marca, María, María, mistura dolor y alegría. Hay que tener mucha maña, tener mucha gracia, tener muchos sueños siempre. Y entra en la piel esa marca, posee la extraña manía de creer en la vida. La riqueza me reía cuando debe llorar. Hay que tener mucha fuerza, tener mucha raza, tener muchas ganas siempre. Y entra en el cuerpo esa marca, María, María, mistura dolor y alegría. Hay que tener mucha gracia, tener mucha gracia, tener muchos sueños siempre. Y entra en la piel esa marca, posee la extraña manía de creer en la vida. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. Ae, 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 ae. Y alguien empieza a verte ir cuando debe llorar y no vive apenas aguanta. Aé, aé aé, aé aé. La 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 ya, la la ya, la 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 ya, la la ya la.